Bueno, Sonia, ¿se viene una cena show en el centro vecinal Sol y Lago? Sí, gracias Sofía, gracias a la gente del canal Carlos Paz, un beso a los metres. Y sí, una de las primeras fiestas que hacemos este año, que está difícil, que está duro, pero bueno, hay que distenderse, muchos jolgorios, baile, karaoke, tango, Rubén Darío, El Filo, gente de danza que da actividad acá, como Rocío, van a estar acompañándonos. Y bueno, llamamos a todos los vecinos que tengan ganas de pasar una noche de sábado distinta, sensacional. Tenemos muchísimos premios porque hay muchísimos regalos, tenemos estadías en las sierras que nos ha regalado la Secretaría de Turismo, así que está todo listo y completo para que pasemos una noche excepcional. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, siempre el centro vecinal Sol y Lago ha tenido, desde comisiones anteriores, y de la manera que se hizo esta sede, ha sido con fiestas, polladas, donde los vecinos que ya no están, pero que han dejado esto en pie, el agradecimiento total, se basó en fiestas, en jolgorio. La tradición de Sol y Lago es el Día del Niño también, con fiestas realmente espectaculares para los chicos. Y bueno, seguimos manteniendo esto y juntando algunos fondos que todos los centros vecinales con sede necesitamos. ¿Cómo pueden hacer aquellos para inscribirse y comprar las entradas? Bueno, pueden llamar al 3541-520-414 o 413, hacen la reserva de la tarjeta, 350 pesos, el bufé es aparte, con precios bien normales, no caros, porque la gente está preguntando, y bueno, los esperamos 21 a 30 horas acá en la sede de nuestro centro vecinal, en la calle Warner, 133, entre Artigas y Cannes. ¿Entonces los recaudados para el centro vecinal? Sí, señor, porque tenemos por delante un juicio de usucapión, que calculamos, según nos ha dicho la abogada, este año ya está, y bueno, hay que ahorrar para que también después, a futuro, el centro vecinal ahorre de pagar algunas cosas que, al no estar inscripto como centro vecinal, estamos pagando. Y también recibieron el subsidio, ¿eso les sirvió? Sí, sí, tenemos papeles al día, todo al día, el subsidio sirve siempre para la mantención de las sedes, que siempre hay algo para hacer, y por supuesto, en pos de este juicio que esperemos que salga. Recordamos el día y el horario de la fiesta. Sábado 13, 21 a 30 horas, centro vecinal Sol y Lago, no te lo podés perder.